Ella me mira cuando baila Ella se usa cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un brinco eléctrico en mi corazón Ella me mira cuando baila Ella se usa cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un brinco eléctrico en mi corazón ¡Malo pa' arriba! 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 Y me da un brinco eléctrico en mi corazón